Señoras y señores, Mauro Méndez en lo que pueda ser su último partido, por visión definitiva, la falta, por el sector derecho, el tiro libre que va a tomar el conjunto bohemio. La ubica el hombre de Iquique, allá el chileno, bravo, que también viene de marcar el pasado sábado ante Peñarol con bonito gol tras buena jugada colectiva. Va a ser efectivo el tiro libre por el sector derecho. Atención que varios van a buscar el golpe de cabeza, no desestimen a Emiliano García, por qué no Aguirre, que va bien de arriba, está Méndez, también para el golpe de testa. Atención, autoriza el árbitro, vino el centro, es bueno, la están sacando, la corre Ferreira, por el segundo palo, cerca para recibir Biglio, ahí va Ferreira en cara, le enganchó hacia adentro, metió centro, el arquero que no va, el cabezazo al medio, está gol, 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 gol. Sí, 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 gol de Bravo, que también marca hoy, que apareció como número 9, entrando a metro y medio de la goal line para conectar el centro de Ferreira que vino al segundo palo, apareció Emiliano García para que meciara adentro y Bravo como número 9, empujó el balón a los 41 minutos, 40, gana Wanderers, 1 a 0 y con actitud de querer la final del intermedio, Bravo la fue a buscar para que devuelva rápido, Rentistas como si fuera un descuento, Bravo, apone el primero a Wanderers y su pretensión de final del intermedio, le faltan 2 goles, Wanderers tiene 1, Rentistas 0, Gigi, chileno Bravo. Bravo lo de este muchacho, el chileno que apareció en tierra de gigantes después del cabezazo al medio, de Emiliano García que desacomodó a toda la defensa de Rentistas y estaba en el área chica, el hombre que viene desde el otro lado de los Andes, un toque corto para besar el escudo bohemio, para salir rápido hacia el círculo central y también para ilusionarse con la final del torneo intermedio, gana el bohemio, 1 a 0 sobre Rentistas, colazo de Cololó. Acá se viene Wander, Diego Hernández, apone contra el área, el gol de Ferreira, 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 el gol de Ferreira. ¡Gol! Gol de Wanderers, una jugada centesante, rápida y sin mayores pretensiones, creo yo, un bochazo largo, peinó Méndez, corrió Diego Hernández por el sector izquierdo, lo vio solo a Ferreira, toma y hacelo, y Nicolás se enganchó y se tomó un tiempo más para discernir, y la abrió bien, inatajable para Fuentes, a la derecha del guardameta, contra el palo y a los 15 minutos del segundo tiempo van dos, y le falta uno al bohemio, el segundo por Nicolás Ferreira, gana el bohemio, aquí en el Prado se florea Wanderers, quiere otro más para ser finalista del intermedio, Wanderers tiene dos, rentista cero. Y prácticamente liquida las acciones el conjunto bohemio en el primer cuarto de hora del complemento, una bocha larga para Mauro Méndez que la peinó muy bien, después la agarró la pelota, Diego Hernández lo vio solo, al Nico, el popular Nico Ferreira del conjunto bohemio que definió muy bien, al ángulo inferior derecho de Seba Fuentes que se estiró y no llegó, gana Wanderers, pero el hincha está esperando el tercero para meterse en la final del intermedio, por ahora la victoria del bohemio es dos a cero sobre el club atlético rentistas. Colazo de Cololó. Se viene Wanderers por la derecha con Acosta, viene perdiendo el balón, por aquel lado está ganando Couto, la pelota la tierra, rentistas al medio para Luis Acevedo, círculo central, toca atrás que vino para Rizzo, levantó la pelota por la izquierda y va Hugo, acá va Silveira que se apoya atrás, llega Couto para recibir, atención con esto, viene tocando por el sector izquierdo, acá va Nicolás Fernández, tocó para Hugo, Silveira con un caño, quiere escaparse, metió en el área, puede estar, tiró, ¡Gol! 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 Golazo, golazo de rentistas, golazo de Hugo, caño y puntinazo para fusilar a Mauro Silveira, un gol con sus manias, tremendo gol de Silveira, caño sobre el zaguero y después le reventó el arco de un puntinazo, al guardameta Mauro Silveira, estupefacta la gente a quien el viera, 22 minutos del segundo tiempo, se pone a tiro del empate, rentistas ahora gana Wander, pero 2 a 1. Y un balde de agua fría para todo el hincha bohemio que estaba esperando el tercero, apareció una jugada que se la hizo él solo, hablo de Hugo Silveira, un caño extraordinario, sobre Emiliano García y después a los Romario, un puntin extraordinario del número 19 de rentistas, que descontó en el marcador, está ganando Wander, pero ahora 2 a 1 sobre el conjunto bicho colorado. Golazo de Cololó. Barrolón por la izquierda, mete centro, el cabezazo al medio está, el gol viene, ¡Gol! Santurio, ¡Gol! ¡Gol de Wander, gol de Wander, gol de Wanderers, gol de Agustín Santurio, entrando a tocar también a pocos metros de la golline, en una jugada, con algunos puntos de contacto, con el primer gol bohemio, el centro, el segundo palo, el cabezazo al medio, y Santurio, entró a tocar para marcar el tercero de Wanderers, le falta uno al bohemio, otra vez en su pretensión, 34 minutos 30, Santurio también repite en las redes, con respecto al partido anterior, gana Wanderers, sobre rentistas 3 a 1. Y apareció el goleador de las inferiores, de Montevideo Wanderers, y una jugada similar, como bien lo narró el relator, al primer tanto de Wanderers, apareció en esta ocasión por izquierda, Kevin Rolón, el centro, el segundo palo, la bajó muy bien, Mauro Méndez, y después lo fusiló, Santurio, al arquero de rentistas, se vuelve a encender la mecha de la ilusión, en el Viera, está ganando Wanderers, 3 a 1 sobre rentistas. Golazo de Cololó.